En realidad nunca te fuiste, no te has ido de aquí, sigues en esta habitación, aquí sigue tu esencia, tu perfume, tu alma, tus lágrimas, tu dolor, en realidad nunca te fuiste, no te has ido. Sigues en la punta de mis dedos, sigues en mis ojos, cuando recuerdo los tuyos hundidos, las sombras azules, esa carne blanca mórbida, en realidad no te has ido, nunca te fuiste. Continúas en estas sábanas, en esta oscuridad, en este silencio, en esta nada. Los dos, tú y yo, somos un instante entre los dos extremos del vacío. No somos nada, en realidad nunca te fuiste, no te has ido nunca. Sigues en la luz, en esa luz que me negaste, criatura de luz, ser de otra galaxia. En realidad no te has ido nunca, nunca te fuiste. Sigues deambulando mientras duermo. Sigues sufriendo. En realidad, ni siquiera sé si existe esta realidad. No! Gracias.